2017 apunta a ser un año intenso y con mucho fútbol. El balón se pinta tricolor con tres grandes compromisos en marcha. Al menos 18 juegos confirmados para la selección mexicana. Cuatro amistosos con rivales por definir. El primero es Islandia para abrir el año en febrero a jugarse en Las Vegas, Nevada. Ocho juegos de eliminatoria mundialista a celebrarse en marzo, junio, septiembre y octubre. Cinco serán en casa y podrían realizarse fuera del Estadio Azteca. Además, tres visitas a Trinidad y Tobago, Costa Rica y Honduras. En junio, tres duelos seguros de Copa Confederaciones. Contra el campeón de Europa Portugal, el anfitrión Rusia y el ya conocido Nueva Zelanda. Si pasa la fase de grupos, serán dos juegos más que incluirían a rivales de altura como Chile o Alemania. Hay tres partidos seguros en julio en la Copa Oro para buscar refrendar la corona. Aunque en caso de avanzar, serían seis en total. Los rivales del torneo de CONCACAF se definen en enero. Si México avanza a segunda ronda tanto en confederaciones como Copa Oro, podrían desarrollarse un total de 23 cotejos, prácticamente dos partidos por mes. En relación al 2016, serían ocho juegos más que el año que está por terminar, donde fueron apenas 15 partidos. Muchísima actividad la que tendrá el equipo mexicano entre Copa Oro, Copa Confederaciones, eliminatoria mundialista y partidos amistosos. Es un mundo de partidos. Aquí tendríamos que empezar a establecer objetivos y prioridades.